Como parte fundamental para el desarrollo de una actividad industrial comprometida con el medio ambiente y de acuerdo al plan de sostenibilidad de la compañía, en GAN venimos haciendo un consumo en todas nuestras delegaciones de España de energía con certificado de garantía de origen renovable. En este proyecto, con la colaboración de Total Energy, continuamos apostando por esa transición energética en el autoconsumo. No solamente con la compra de esa energía verde, sino que también con la producción de la misma a través de la instalación de paneles solares en nuestros principales centros de Asturias y Madrid. Total Energy somos una compañía de multienergías y nuestro objetivo es llevar a personas y empresas energías renovables y ser el mejor compañero de viaje en ese camino hacia la transición energética y sostenibilidad. En el caso de GAN, estamos instalando casi 600 paneles en sus centros de Asturias y de Madrid y con eso se está consiguiendo reducir emisiones de hasta 10.000 toneladas de CO2 a la atmósfera que equivale a plantar 4.000 árboles y se están generando, se generarán 300.000 kWh con lo que GAN reducirá una demanda de su consumo en la red entre un 30-35% en sus centros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!